Así será Cumbia, cumbia Y tú ya sabes Quienes son Décadas La que se escala México Cumbia, cumbia Rompiste el corazón de dos o tres Rompiste mi ilusión, aún no lo sé No lo sé Esta noche de fiesta te encontré Esta noche bailando yo también Yo también Me acerqué Te susurré El bebé Rompiendo pistas Tú te miras Yeah Rompe el tempo Rompe todo Rompe todo en tus caderas y el sudor Rompe mi canción Rompe todo en tu cintura hoy me tienes sin control Dice Enamoró tu movimiento Lo siento provocativo Ese cuerpo está por fuego Tú me llevas al entero Este calor que siento No lo controla nada Solo en tu cuerpo acaba Cuando tú a mí me bailas Cumbia, cumbia Cumbia Suena el maxi Y tú ya sabes quiénes son Décadas Rompiste el corazón de dos o tres Rompiste mi ilusión, aún no lo sé No lo sé Esta noche de fiesta te encontré Esta noche bailando yo también Yo también Me acerqué Te susurré Ey bebé Rompiendo pistas tú te miras Rompe el tempón Rompe todo Rompe todo en tus caderas y el sudor Rompe mi canción Rompe todo En tu cintura hoy me tienes sin control Y que suene esa guitarra Y solo quiero Que rompas el dembow conmigo esta noche corazón Rompe el dembow Rompe el dembow Rompe todo Rompe todo en tus caderas y el sudor Rompe mi canción Rompe mi canción Rompe todo En tu cintura hoy me tienes sin control Rompe el dembow Explorando Rompe todo en tus caderas y el sudor Rompe el dembow Rompe el dembow Gracias.